Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que el Congreso de la República le autorizó un nuevo viaje a Dina Volarte a los Estados Unidos. Pese que no pasó todavía el roche que tiene por la mentira de la agenda de la reunión programada con su homólogo estadounidense, le volvieron a premiar. Esta vez la presidenta estará en los Estados Unidos desde el 14 al 18 de noviembre para recibir lo que sería la presidencia pro-témpore del foro APEC. El viaje de la presidenta Dina Volarte a los Estados Unidos del 14 al 18 de noviembre. La mandataria podrá participar de la trigésima cumbre del foro de cooperación económica hacia Pacífico APEC. En dicho evento que se llevará a cabo en el estado de San Francisco del 15 al 17 de noviembre, la jefa de estado recibirá a nombre de Perú la presidencia pro-témpore del foro en su condición de anfitrión de la cumbre APEC 2024 que se realizará el próximo año en nuestro país. Han votado a favor 56 señores congresistas, 44 en contra, 5 abstenciones. Más a favor Heidenger, Cixia, Zeta, Córdoba, Jurón y Magali Ruiz. En contra, Dávila, Atanasio, Acuña, Héctor y Limachi. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la república para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023. Será en nombre del gobierno al Congreso de la República por haber votado el día de hoy a favor de un viaje de la jefa de estado que en tanto jefa de estado y conductora de la política exterior del Perú y el Perú se comprometió a recibir el APEC y a hacer de este evento el mejor posible. En consecuencia, el viaje de la presidenta de la república es en representación de todas y todos los peruanos para recibir de manos de los Estados Unidos la organización de este evento de alta prioridad. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis Cama.